Felicidad total, hoy día sábado señores, estamos por acá en una nueva edición de lo que es nuestro avance informativo para la MLB y también estaremos hablando un poquito sobre la NBA, por ahí me han estado escribiendo muchísimo, Mustiola, que ha pasado con la NBA, Mustiola, llegó la pelota, se ha desarrollado la MLB y te olvidaste totalmente de la NBA no, de ninguna manera, todos los días estamos allí pendientes de lo que es la acción de la MLB, también igual de lo que es la NBA solo que con la gran cantidad de partidos que hay en la MLB día tras día, uno se enfoca más en lo que es esa liga toda la información llegará bajo la cortesía de www.miparley.com y también llegando bajo la cortesía de nuestro grupo VIP que usted nunca debe faltar de estar allí en nuestro grupo VIP, métase de lleno, únase, es bastante económico, totalmente sencilla la manera de afiliarse si usted está acá en Venezuela, si está en el exterior, si está en la China, si está en África, si está en Arabia Saudita, si está en Estados Unidos, si usted está en Ucrania, si está en Rusia, donde usted se encuentre, usted se puede unir a nuestro grupo VIP pendiente para el día de hoy, ojo, oído al tambor, porque hoy sábado es una jornada donde se van a estar llevando a cabo una totalidad de 16 encuentros en la pelota, doble tanda, entre el equipo de los Astros de Houston, ante los Tigres de Detroit y hoy la acción comienza a las 1 y 10, tendremos una totalidad de 11 encuentros en horas del día, señores, vamos a buscar por acá sí, efectivamente, el que más va a tardar en comenzar en horas del día, ahora de Venezuela, lógicamente, es el juego o los encuentros, son como 4 o 5 encuentros, de los cuales está metido allí el equipo de Anajeña y Tampa Bay que comenzarán a las 4 y 10, así que 11 juegos en horas del día y solamente 5 para la noche y también tendremos acción en la NBA, a las 9 de la noche estará jugando Phoenix Zone ante el equipo de Los Ángeles Clippers, será la cuarta batalla de las finales en la conferencia del oeste vamos de lleno con lo que es la información para el día de hoy, arrancando desde ya con la NBA un encuentro bastante bonito, atractivo, pautado para esta programación, una jornada donde vemos por allí varios encuentros para conseguir, es posible que hoy también nos metamos en la NBA con la información una asesoría allí que podemos estar confirmando, el día jueves confirmamos una información en esta misma serie entre Phoenix Zone y el equipo de Los Clippers y la información ni se ligó, se nos dio, fue lo más fijo de la NBA ese día y hoy es posible que nos estemos metiendo nuevamente en esta batalla vienen de un gran encuentro donde predominó la baja de anotación, eso fue el pasado día jueves y fíjense que hay tendencias bastante llamativas para este duelo, entre ellas donde Clipper tiene 5 y 0 el run la ha encubierto en sus últimos 5 juegos de local, viene de ganar y cubrir, en esa oportunidad salía agarrando un punto hoy nuevamente sale agarrando un puntico de 6 juegos pautados en toda la campaña, entre estos dos equipos la baja se ha dado en 4 ocasiones la línea hoy, bueno saliendo como favorito al equipo de Phoenix Zone pero es un favoritismo frío, Clipper en su último juego, en el juego 3 de estas finales del oeste salía de igual manera agarrando un puntico y terminó llevándose la victoria muy cómodamente la línea entre alta y baja sale en 218 y medio para esta batalla aún así a nuestro VIP para que se lleve la mejor orientación continuando ahora con lo que es la pelota, comenzando con la MLB desde ya Astro de Houston y el equipo de los Tigres de Detroit ellos tendrán doble tanda, doble juego hoy día sábado 26 de junio año 2021 yo en doble juego no me meto y aunque el equipo de los Astro últimamente ha sido un carro de leño, un Ferrari yo prefiero quedarme tranquilito, no voy a caer allí en la tentación así que líbranos de todo mal, amén para esta doble tanda, no voy a hacer que haya comiquita y yo no personal, me quedo tranquilito como en la cédula Clíbenla ante el equipo de Minnesota Henges estará lanzando por el equipo indígena 1 y 1 con 6.40 de efectividad viene lanzando bastante bien recientemente porque tiene sus tres últimas salidas 0.00 poca actuación, pocos innings pero ha lanzado muy bien, dominante ha sido prácticamente con esa efectividad intocable Quinta Maeda el asiático por el equipo de Minnesota 3 y 2 con 4, 8, 5 tres últimas salidas 1 y 0 con 3, 7, 7 yo me inclino hacia el equipo indígena con probabilidad de 78% debe estar llevándose la victoria marinero y el equipo de los medias blancas de Chicago Logan Gilbert estará lanzando por el equipo de los marineros 2 y 2 con 4.50 Lance Lynn por el equipo de los medias blancas de Chicago 7 y 3 con 2.14 yo pienso que el equipo de los medias blancas de Chicago debe llevarse la victoria vamos a regalar hoy la carrera y media porque es un equipo que está saliendo bastante caro con probabilidad de 85% se viene la lluvia señores para este partido bien interesante donde Lynn, Lance Lynn lanzando de local posee 6 y 2 con 1, 7, 7 y de por vida ante el equipo de los marineros extraordinario 3 y 1 con 2, 5, 3 hoy enfrenta marineros hoy lanza en casa y debe llevarse la victoria Piratas y San Luis señores JT Brubaker fíjense que abre por el equipo de los piratas 4 y 6 con 3, 7, 7 de efectividad y en sus 3 últimas salidas 3.86 pero el de por vida tiene 3 juegos lanzados ante el equipo de los cardenales en 2 de ellos estuvo allí como abridor pero con una marca totalmente negativa 0 y 2 con 5, 68 mientras que Adam Wanroy que abre por el equipo de los cardenales tiene 5 y 5 con 3, 7, 4 de efectividad 3 últimas salidas 2 y 0 con 2, 25 y de por vida ante el equipo de los piratas 17 y 7 con 4, 17 muy bien este lanzador veterano que hoy estará abriendo por el equipo de los cardenales a mi me gusta el equipo de San Luis con probabilidad de 90% estará soplando de aljón con el Rayfield a 17 millas por hora los amigos que nos escuchan por acá a través de YouTube para que le den me gusta 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 la manito con el dedito hacia arriba nos colaboren como lo hacen todos los días así que agradecimiento grande a todos ustedes que siempre están allí pendientes de la información hallar nuestra guía informativa en audio explicativo por acá estuvo bastante bien numeritos llamativos obtuvimos más de 1900 visualizaciones más de 500 me gusta y casi 40 comentarios nos dejaron a través de nuestro micro informativo agradecimiento para todos ustedes que siempre están pendientes de toda la información todos los días nos escriben desde Cumaná también nos escriben desde Ciudad Ojeda el amigo Willy Billete por allá siempre en sintonía con su gran combo siempre y no es el combo de los tropicales ni el gran combo de Puerto Rico sino su combo de amigos amistades que siempre están pendientes de nuestra orientación allá en Ciudad Ojeda también siempre la gente nos escribe desde Maracaibo no solamente el Zulia pertenece a Ciudad Ojeda sino también Maracaibo City también donde nos escriben desde la curva de Molino también siempre pendiente por allá en Circunvalación 1 y 2 la gente también desde las pulgas nos escribieron hace pocos días la gente nos escribe desde todos los lugares desde todos los lugares la verdad que agradecimiento grande porque siempre están allí pendientes de todo el trabajo que hacemos con mucho cariño con mucho esfuerzo la gente es de punto fijo bueno muy pronto estaremos por allá pronto pronto como extraño esa playita de Villamarina bien sabrosa bien frita pero es una de las más hermosas que tiene toda Venezuela también la gente desde Calabozo nos escriben diariamente el amigo Jesús Pirela siempre está en sintonía desde Maracaibo City nada más y nada menos bueno nos escriben desde todos los lugares no solamente acá en Venezuela sino también a nivel mundial seguimos con el pronóstico pronóstico ganador que llega cortesía de www.miparley.com nos metemos de lleno en el juego entre Baltimore y el equipo de Toronto bueno clase de juego terminó perdiendo Toronto en el día de ayer un juego increíble que estuvo ganando con mucha comodidad estuvo ganando 5 a 1 hasta llegar a lo que fue el último tercio del encuentro y bueno terminaron siendo ejecutados porque el equipo de Baltimore remontó y se llevó la victoria 6 a 5 hoy será todo distinto porque hoy el dominio lo debe tener el equipo de Toronto con Rium en la lomita 6 y 4 con 3.25 de efectividad 1 y 1 en sus 3 últimas actuaciones con 3.32 vamos regalando la carrera y media con el equipo de Toronto probabilidad de 84% Rium ya se ganó al equipo de Baltimore y eso fue exactamente no es obra de la casualidad exactamente el pasado 20 de junio en lo que fue su anterior salida a la que será bueno la del día de hoy así que Toronto debe llevarse hoy la victoria Kansas City regalando la carrera y media porque Toronto está bastante caro Kansas City ante el equipo de los rancheros de Texas partido bastante complicado yo voy a simplificar acá el comentario sabemos que lanza Kyle Gickson 5 y 0 con 2 17 gran campaña en la liga americana pero Gickson no le ha ido nada bien en su carrera ante el equipo de Kansas City y de paso estará soplando del home a Lakefield a 15 millas por hora me gusta la alta en 8 carreras estará lanzando Simmer por el equipo de los reales de Kansas City Colorado Milwaukee Milwaukee hoy debe llevarse el triunfo esto es un estadio que puse techo el estadio de Milwaukee pero les digo una cosa quiero destacar algo quise decir aquí se viene lluvia y lo más probable es que jueguen bajo techo o sea cierren el techo de este estadio en el día de hoy a mí me está gustando el equipo de los cerveceros de Milwaukee con Houser en la loma 4 y 5 con 395 de efectividad por Colorado estará lanzando el venezolano Sensatela yo si le lanzo a Sensatela vale increíble cada vez que le toca su salida el equipo contrario mayormente me gusta es que Sensatela es un lanzador vulnerable es un lanzador que no garantiza absolutamente nada que me perdone el patriotismo pero la verdad que Sensatela no es constante en las victorias y bueno su marca lo dice 2 y 7 en la campaña con 4.83 de efectividad y en sus 3 últimas salidas dejó efectividad de 6.00 Milwaukee gana hoy vamos regalando allí la carrerita y media los amigos que nos están sintonizando y que todavía no se han unido a nuestro canal para que lo hagan desde ya aquí abajito bajito 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 señores váyanse bajito allí le sale un botón rojo como una especie de cintillito rojo con letrica blanca que dice suscribirse le dan un click allí y le sale una campanita le dan un click a la campanita ya tenemos vamos a ver por acá ya tenemos 8.940 suscriptores al momento de grabar y montar este micro informativo así que si hoy se unen se suscriben porque eso es totalmente gratis a nuestro canal en youtube 60 usuarios estaremos alcanzando los 9.000 seguidores y será otro logro enorme otro logro que sin ustedes no se hubiese o no se podrá alcanzar así que colaboren para que se unan a nuestro canal dándole suscribirse aquí abajito botón rojo letra blanca suscribirse le sale una campanita y le dan un click a la campanita la verdad que todo este trabajo señores todo lo que se hace y se ha logrado a través de youtube es debido a todos ustedes que siempre están pendientes de nuestra orientación así que seguimos avanzando seguimos sumando números importantes seguimos allí aumentando lo que es la sintonía y de eso se trata ir allí subiendo aumentando los numeritos subiendo allí la sintonía de muchos usuarios no solamente acá en venezuela sino a nivel de todo el universo así que bueno seguimos por acá con la información no olviden nuestro contacto VIP para los que preguntan mucha gente me escribe por ejemplo hoy sábado viernes los domingos mutiola hoy me puedo afiliar disculpen usted se puede afiliar todo cualquier día usted se puede afiliar un lunes un martes un miércoles un jueves un domingo un sábado un viernes el día que usted tome la decisión de unirse a nuestro grupo ese día usted lo puede hacer lo que pasa que la gente cree que cuando uno dice que la afiliación dura una semana la gente cree que si se afilian por ejemplo hoy sábado no mañana domingo culmina la semana entonces yo pago la semana completa y se me termina mañana domingo eso es totalmente incorrecto señores están pensando de una manera totalmente errada cuando yo hablo de una semana estoy hablando de siete días continuos de información si usted se une hoy bueno usted cuenta sus siete días de la semana desde el día de hoy sábado 26 de junio año 2021 es sencillo nuestro contacto punto directo más 58412 76409 63 continuando con la asesoría Washington ante el equipo de Miami Patrick Corbyn estará lanzando por Washington que me gusta en el día de hoy un equipo que se debe estar desquitando de la megapela que le dio Miami ayer con Pablo López el de Cabima el venezolano con una nueva victoria terminó llevándose el triunfo Miami 11 si a Don hoy eso estaría volteándose allí lo que sería el resultado positivo a favor del equipo de los nacionales que me gusta para llevarse la victoria fíjense que Corbyn en su carrera ha dominado los bates de Miami posee 5 y 3 con 3.80 de efectividad en 15 aperturas el primero de mayo se los volvió a ganar en esta temporada así que me gusta el equipo de Washington hoy estarán enfrentando a Thompson del equipo de Miami que posee 1 y 2 con 1 50 de efectividad Atlanta Cincinnati yo creo que el primer lanzador en esta temporada incluyendo Liga Americana Liga Nacional en llegar a 10 derrotas en la temporada como tal el primero yo creo que es Luis Castillo que hoy estará abriendo con el equipo de los rojos de Cincinnati tiene 2 victorias y 10 derrotas con 5.61 de efectividad Jan Anderson estará abriendo por el equipo de Atlanta 5 y 3 con 3 3 3 de efectividad en sus 3 últimas salidas 2.20 me gusta el equipo de Atlanta fíjense que hoy Luis Castillo tiene que lanzar de día porque este juego comienza ya les digo ya vamos a ver por acá comienza a las 4 y 10 es uno de los encuentros que comienza esa hora de varios muchísimos que van a estar empezando en ese horario y fíjense que es lanzando de día en lo que va de campaña tiene 1 y 7 hablamos que de las 10 derrotas que tiene la temporada 7 han sido lanzando de día con 5-7 4 de efectividad un total desastre a mi me gusta el equipo de Atlanta tienen que matarlo hoy con Ronald Acuña allí el Junior a la cabeza me gusta Atlanta con probabilidad de 91% Philadelphia los Mets de Nueva York Zach Eflin lanzando por Philadelphia 2 y 6 con 4 39 3 últimas salidas 0 y 1 con 5 63 Jacob DeGrom el candidato number one el número uno para ganar el Saillon de la liga nacional queda mucho camino estamos bastante claro en eso pero es que los números son impresionantes él tiene en la temporada vamos a buscar por acá yo puse bueno yo coloqué en la guía digital 7 y 2 pero yo no creo que él tenga 7 y 2 en la campaña ya vamos a buscar por acá rapidito lo que si les comento es que en sus 3 últimas salidas dejó 2 y 0 con 0.00 de efectividad no lo tocaron y él en lo que va de esta temporada vamos a buscar por acá los numeritos 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 si efectivamente tiene 7 y 2 estamos hablando de que está teniendo una campaña espectacular porque el equipo de los MEX cada vez que lanza de Grom le cuesta batear pero han enderezado el rumbo lo que han sido los bates neoyorquinos cada vez que abre que ha estado abriendo últimamente de Grom fíjense tanto así que como lo mencioné ahorita en sus 3 últimas salidas 2 victorias sin derrotas con 0.00 aquí no solamente será protagonista Jacob de Grom se los digo de antemano sino también el viento que estará soplando del home al center leg a 16 millas por hora fíjense que Eflin viene de su peor salida en la temporada y a eso le incluimos que de sus últimas 7 aperturas tiene 0 y 5 y Jacob de Grom que lanzando de local tiene 4 y 2 con 0.77 rumbo a un nuevo sello de la liga nacional así que me gusta el equipo de los MEX de Nueva York menos un carrerito y media vamos a regalar allí la carrerita y media yo estoy totalmente confiado de que hoy los bates de los MEX estarán alegres calientes y sobre todo productivos Anaheim y el equipo de Tampa Tampa hoy debe estar ganando bueno no hemos comentado casualmente que llegamos a este juego y no hemos comentado la parte mala de la película porque por acá mantengo mi ética de trabajo intacta y lo digo con respecto a la gran característica que no todo pronosticador tiene que hay que comentar lo bueno así como se comenta lo bueno mejor dicho también hay que echar el cuento malo señores porque no solo en la vida es ganar 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 si eso fuese así imagínense no hubiesen indigentes en las calles todo fuera color de rosa todo fuera bien bonito nadie estuviera desempleado nadie bueno mucha gente no tuviese que comerse un solo plato de comida al día etcétera 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 y por qué digo esto porque cada vez que nos va bien lo mencionamos pegamos parley hubo jugada millonaria y gozamos un puyero porque no hay nada más satisfactorio señores que pegar un parley parece mentira pero a veces pegar un parley es más sabroso más agradable que cualquier otra cosa en la vida no se imaginan la satisfacción la alegría como gozan como ríen los jugadores esa sonrisa de oreja a oreja se ríen solitos cada vez que pegan un parley pero también hay que destacar la parte negativa que cuando no se pega también hay que echar el cuentecito y eso lo hago yo por acá los días que fallamos si fallamos 5, 6, 7 días un mes corrido que Dios nos proteja de ese mal la verdad que sí pero independientemente 1, 2, 3 días echamos el cuento ayer fue una jornada complicada para nuestra información tanto así escúchese bien tanto así que nuestra jugada millonaria perdió el invicto en la semana venía de 4, 4 y ayer indicamos a Tampa Bay el run line como la jugada millonaria como la jugada base y en lo que fue bueno terminó no perdiendo ganó el encuentro pero no cubrió el run line terminó ganando 4 a 3 y en lo que fue la parte baja de la séptima entrada bueno clase de línea que agarró creo que fue Iglesias del equipo de Anagen bueno de manera increíble allí una línea que casi le arranca la cabeza al lanzador habían las bases estaban llenas acababan de anotar una carrera estaban ganando 4 a 3 y bueno ese hombre agarra esa línea allí y de paso sorprende al que estaba en segunda porque estaba bastante abierto una línea que prácticamente ya estaba en la pradera central y este hombre nos quita el manjar de la boca con ese batazo porque entraban dos despegaba Tampa Bay y se daba la jugada millonaria pero son cosas del juego señores la información falló y en general la información no estuvo disculpen no estuvo a la altura pero lo más importante es que estamos en una nueva batalla en el día de hoy sábado 26 donde estaremos indicando la información ganadora hoy Tampa no me gusta run line pero si debe estar ganando con McLanahan en la lomita 2 y 2 con 4.03 4.03 de efectividad Alex Koch estará lanzando por el equipo de los angelinos cachorros y doyers aquí juego complicado cuando son juegos así donde yo indico altas o bajas trato de simplificar el comentario estará lanzando Alex Mills por el equipo de los cachorros Julio Urias por el equipo de los doyers me gusta la baja en nueve carreras Yankees y el equipo de Boston me gusta la alta anotación estará soplando del home al center a 13 millas por hora hoy se pueden venir muchos batazos de largo alcance por ahí por los lados del monstruo verde hoy estarán jugando nuevamente en el Fenway Park Montgomery por el equipo de los Yankees 3 y 1 con 4 03 Nathan Yobaldi por el equipo de Boston 7 y 4 con 3 90 últimamente no ha estado bien 0 y 2 en sus 3 últimas salidas con 4 41 nos quedan dos pronósticos Oakland gigantes Arizona Padres de San Diego no olviden que nuestro plan VIP está activado y a su completa disposición para que jueguen muy bien asesorados allí con todos los boletines informativos las confirmaciones de última hora más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 1 hacia nuestro grupo VIP que se viene un fin de semana extraordinario con un parley una combinatoria que peguemos entre hoy o mañana hoy y mañana tengan la seguridad que amarramos la semana y estaremos culminando una semana muy pero muy 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 buena señores si no me equivoco esta semana hemos pegado dos parley si no me equivoco estamos hablando de que hemos estado bastante bien bastante aceptable con nuestra asesoría así que continuamos con el pronóstico señores visiten www.miparley.com dele me gusta me gusta me gusta me gusta señores colaboren y únase a nuestro canal también en youtube Oakland gigante Oakland debe estar ganando en el día de hoy busca desquite y sobre todo Frankie Montaz que estará lanzando 7 y 7 con 4.79 le tengo mucha confianza a este lanzador a pesar de que en su última salida lo masacraron Alex Guk estará lanzando por los gigantes tiene 6 y 3 con 4.09 y me gusta acá el equipo de los atléticos de Oakland un juego interliga estarán jugando en San Francisco estará soplando del jón al center al Ray a 12 millas por hora y culminamos con Arizona Padres de San Diego Arizona sigue perdiendo increíble la temporada de horror para este equipo de los D-Bag de Arizona hoy enfrentan a los padres de San Diego que le dieron una pela en el día de ayer Padres al equipo de Arizona hoy deben estar repitiendo Run Line con Lamec en la lomita 2 y 2 con 2 8 1 1 y 2 con 3 21 en sus 3 últimas actuaciones los padres Run Line regalando la carrera y media probabilidad de 86% me voy despidiendo excelente sábado para todos bendiciones y hoy el éxito abra la puerta abra la puerta que el éxito le está tocando allí porque hoy la información será ganadora que tengan un bonito sábado